Ahora, desde José C. Paz, tierra bonaerense, habla la Presidenta de los 40 millones de argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Por favor, por favor, que nadie nos venga a poner de ejemplo a algunos países del norte. Por favor, yo no quiero parecerme a países que expulsan inmigrantes y dejan morir chicos en las playas. No, eso no es de cristianos, por favor, eso es decadencia cultural. Se andan tirando los inmigrantes de un país a otro como si fueran bultos. Nosotros, país de inmigrantes, país que hemos recibido nuestros abuelos, bajaron todo de los barcos, somos un ejemplo. No quiero parecerme a nadie que le dice a una piba de 15 años que se quiere quedar en el país para estudiar, que no puede y se tiene que ir. No quiero parecerme a los que dejan que se mueran gente en las bodegas de los barcos. No quiero parecerme a los que crean un muro a lo largo de su frontera para que no pasen los otros de al lado, que son los que sostienen el trabajo y la producción de un país. Yo quiero ser como somos nosotros, solidarios, trabajadores, jugados por la producción, por la industria, el crecimiento y el desarrollo.